En la tierra del sol ardiente, donde el fútbol es religión Tenemos un programa diferente, con chispa y pasión El jefe Alex lidera la partida con Ricardo Durán El niño, con chivas en el alma, nuestra banderizada La diversión nunca se va a detener Somos la chorcha deportiva sin censura Con noticias y entrevistas al natural Siguiendo cada jugada con locura En este viaje futbolero sin igual Desde el estadio cron hasta el corazón De los fans que nunca dejan de creer Con programas especiales y emoción En cada paso que vamos a recorrer El jefe Alex lidera la partida con Ricardo Durán El niño, con chivas en el alma, nuestra banderizada La diversión nunca se va a detener Somos la chorcha deportiva sin censura Con noticias y entrevistas al natural Siguiendo cada jugada con locura En este viaje futbolero sin igual Opiniones, curiosidades y más Cada momento es una nueva oportunidad Para celebrar nuestro amor por el fútbol El fútbol con la pasión que nos hace volar ¿Cómo les va mis chorcheros? Despacito, tranquilito Sin hacer tanto ruido Poco a poco Fue caminando la gente de Guadalajara Para negociar bien con el TIVA Y alcanzar un acuerdo Que lo lleve con el equipo A un contrato largo Como él lo pretendía Con seguridad Y como le había prometido La gente de Chivas Que él iba a ser Uno de los ejemplos Para las fuerzas básicas Así se lo están demostrando Con un contrato Que vencerá hasta el 2028 Y que obviamente Le da también A la defensiva Si acaso el caso Vaga la redundancia De Jesús Orozco Que él sí Un año más Yo creo a lo mucho Lo van a poder aguantar Si no es que menos Tienen por lo menos seguridad Por ello andan buscando También ya De que alguien se consolide Para que sea su pareja Y un ladito de TIVA Porque él está proyectado Para que esté mucho tiempo Con el Guadalajara Y por qué no Después pensar hasta en otra cosa Ya si le alcanza Para irse al extranjero Bueno, también lo van a apoyar Pero por lo pronto Hay tranquilidad Porque se ha comprometido Ya también Las dos partes A llevar la fiesta en paz A dedicarse cada quien A lo suyo Esto le da mucha tranquilidad Al jugador En todos los aspectos Y que Le da también Al aficionado Certeza De que van a tener A un tipo comprometido Y concentrado En lo suyo Al cien por ciento Y que ese nivel Que nos mostró El campeonato pasado En el Sierra del Mismo Y que llevó también A Guadalajara A tener muchos partidos Con el arco en cero Y con esa seguridad Junto con el tal Arangel Y José Castillo Y José Castillo haciendo Haciendo muy buen trabajo Vamos por el lado De la derecha Y Jesús Orozco De que se mantenga Entonces Ahí va Guadalajara Poco a poco Trabajando en la gente base Para un proyecto Que está destinado A que en tres años A lo mucho Estén Obviamente Ya logrando Muchos objetivos Que se han planteado Y me refiero En tres años A lo mucho Porque para entonces Seguramente Guadalajara Si logran Ellos aterrizar Lo que pretenden En cuanto a elementos Clave En la columna vertebral Tendrán un equipo Muy fuerte Ya con mucho tiempo De conocerse Y que también Esto le reditúe En títulos Que eso es Al final de cuentas Lo que se busca Y que Conforme pase el tiempo Quizá en tres años ya El tiba Si no es Que se fue a Europa Bueno Sea un hombre Considerado ya Una pieza fundamental En esta estructura De Guadalajara En la columna vertebral De cara a lo que viene Para las nuevas generaciones Y que sea un ejemplo A seguir Bien por Guadalajara En el caso del tiba Haciendo un esfuerzo también Porque hay que decir No eran fáciles Las negociaciones Y ambas partes Quedaron satisfechas O tu mi Richard Que piensas acerca De esta buena labor Que ha realizado Guadalajara Y el acuerdo que ha alcanzado También Aceptando el tiba Sepúlveda Las condiciones Ambas partes Insisto Quedaron bastante satisfechas Con el acuerdo Logrado Estoy contigo Mi Richard Durante Que pasa mi Alex Como andas Que gusto saludarte Del otro lado De la ciudad Que felicidad Que tranquilidad Para los chibermanos Debe de ser esta noticia Cuatro años De que se quede Uno de tus líderes Uno de tus hombres Más importantes Uno de los pilares De la zona baja De Guadalajara Que importantísimo Para el proyecto De Fernando Gago Que importantísimo Para el club deportivo Guadalajara Que Gilberto El tiba Sepúlveda Haya decidido Renovar Le costó trabajo Es una negociación Que la inició Fernando Hierro Ante la salida De Hierro Entraron Los otros dos escuderos Los otros dos mandamases Ahora En este consejo técnico Del Guadalajara El señor Martínez Castrejón Y Fran Pérez No Que buena noticia Lo del tiba A ver Vámonos por partes Gilberto Sepúlveda Se convirtió En tu referente Desde torneos atrás El tiba Ha sido El hombre Más importante En cuanto A la proyección De la cantera Hasta que llegó Gilberto Orozco Chiquete Que también hablabas De él Pero Pues hoy Hoy lo que llega Mira nomás Aquí como pasan Las cosas No así Ahorita te digo Que andan construyendo Para todos lados Pero bueno Regresando al tema Te decía Hoy esos son Los dos pilares Los dos reflejos Más importantes Que tiene Guadalajara De la proyección De su cantera A consolidarse En primera división Hoy Gilberto del tiba Sepúlveda Es ese pilar Es el líder Ese mandamás Creo que nada más Le hace falta Ser capitán Y que En este torneo Venidero Se logre consolidar Como ese líder Que no necesita Que le resetien Como su Procedió Este torneo El tiba Tiene que ser Regular Se tiene que Mantener En el nivel Que mostró Si es cabala Que se deje La máscara No importa Que sigamos Con tibatman Con el tiba Rudiger Con el que quieras Pero que sea Un hombre Importante Un hombre Líder Un hombre Que grite Un hombre Que ordene Un hombre Que meta goles Que sepa Como dar Que meta Y que defienda Como debe de ser Lo de Gilberto Sepúlveda Es importantísimo Que se mantenga En ese nivel Me da tranquilidad Para el proyecto Rojiblanco Tener a un hombre Tan importante Como Gilberto Sepúlveda Renovado Por cuatro años Está en una Muy buena edad Y bueno Pues al final Se consiguió El objetivo Que se quedara Que se quedara Contento Que se quedara Convencido De lo que es Chivas Y más porque Había posibilidades Ya lo habíamos dicho Desde hace un tiempo Tigres ya lo había sondeado Estaban esperando A que llegara Si no había un acuerdo Pues a que llegara Diciembre Para volver a platicar Robert Dante Siboldi Lo tenía en su momento Ahí contemplado Ahora pues bueno Con la llegada de Pauno Pues también Obviamente estaba ahí Contemplado El chiquete Entonces Que buenas noticias Para Guadalajara Palomita Porque Hoy el consejo técnico Siguió Pian pianito Las instrucciones Siguió adelante Siguió caminando Y pues se consigue Se consigue La renovación De Gilberto El Tiva Sepúlveda Todavía hay una pendiente Todavía hay una pendiente Se llama Alan Mosso Y ese Ese debe de ser El siguiente objetivo Del consejo técnico Para conseguir Su renovación Y la permanencia En Guadalajara Así que bueno Ya quedó el primero Se queda el Tiva Cuatro años A ver que sucede Más adelante Con Con Alan Mosso Estamos al pendiente A menos de la chorcha Nos vemos Al ratón Ahí estamos Ya lo sabe Denle like Compártanos Píquenle la campanita Al jefe Estamos al pendiente De toda la información Del Guadalajara Habrá novedades Pronto Pronto seguiremos Con más saludos Buena tarde A menos de la chorcha 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 A menos de la chorcha